Esta es una especie como de mezcla o me puede recordar un poco a lo que ha sido Operación Ankel, pero no ambientada en aquellos años, sino más en este presente. Trata de ser algo así como las películas de Misión Imposible. Yo creo que trata de abrir una especie de franquicia con este Orson Fortune interpretado por Jason Statham con esta serie de misiones del MI6 es como si fuese el personaje de Tom Cruise ese Ethan Hunt de las películas de Misión Imposible recurre a cosas ya muy vistas temas de espionaje temas de si me conecto y hackeo a los malos que si me adelanto hackeando con el ordenador o conectándome con el ordenador a las redes para evitar la compraventa de un arma que va a provocar un caos mundial pero es que no sientes el caos la acción es bastante floja bueno, hay alguna que otra escena de acción con persecución con un Ford Mustang que está bien con un helicóptero y tal la última escena con planos con la cámara puesta encima o colocada en el arma además es una película que cuenta con los diálogos de las películas de Guy Ritchie pero a mí de verdad esta película pues no me ha dicho no me ha dicho quieren hacer aquí una especie de mezcla interesante entre Aubrey Plaza Hugh Grant Josh Harnett y Jason Statham y a mí me sale como un pastiche raro una química extraña Jason Statham está como siempre pues repartiendo hostias con estos personajes que hemos visto en las películas esas de Transporter o hemos visto en la saga de Fast and Furious le veremos también en la nueva película Fast and Furious o en las películas de los mercenarios con Sylvester Stallone pero no sé no viniendo de lo que hemos venido de The Gentleman con Matthew McConaughey que fue para mí sensacional brutal increíble con Armie Hammer también a esto pues como que me parece un producto de medio de medio de esto de transición de los que acerca de Richie que le puede salir muy bien o muy mal y le ha salido por regulero sinceramente regulero no me ha no me ha no me ha cautivado tenemos muchas localizaciones que si se van a España que eso de España no tiene nada o a Madrid y eso de Madrid pues no veo mucho de magia ahí que si vamos a Canes que si estamos en un barco que si vamos a a la casa del millonario de Hugh Grant que está gracioso Hugh Grant me gusta mucho Hugh Grant me gustó mucho también The Gentleman está curioso también Josh Hartnett interpretando a este actor que se mete en faena esto lo hemos visto ya en otras películas lo de coger un actor a un actor que se cree que es un héroe y le van a meter en situaciones de héroe y él va a decir esto si que es ser un héroe y me encanta y tal y luego esto se lo va a llevar a sus propias películas pero no sé tiene sus momentos cómicos graciosos o en los que se intenta que Richie pues hacer reír al espectador no sé con diálogos ingeniosos a una escena pero es que se queda todo como muy ahí no digo que es mala pero tampoco me parece viniendo de lo que venimos de Guy Richie incluso la película del rey Arturo The Gentleman ha hecho cosas mejores ha hecho cosas mejores este Guy Richie que esta operación Fortune entonces no sé un reparto como veis muy variado no sé si es que es que ya hemos tenido operación Ankel y no sé si es que él no quiere hacer otra película con Armie Hammer con el caníbal Armie Hammer y con Henry Cavill y ha dicho bueno pues no vamos a hacer Operación Ankel que aquella película estaba basada me parece que en una serie antigua podemos hacer esta operación Fortune y a mí el gran engaño a mí esta película pues que queréis que diga no me dice nada de nada nada de nada de nada de nada si os gusta mucho Jason Statham pues bueno vete algunas hostias por ahí algunos cuidadazos los típicos personajes este que no se mancha que es su portilla no sé pero es que no no tiene el carisma Jason Statham de Tom Cruise en Misión Imposible no tampoco tiene el carisma de Henry Cavill o de Armie Hammer de aquel dúo en Operación Ankel entonces se me queda un producto o de las películas de Jason Statham tampoco se me queda un producto para ver pues no sé qué deciros de un 5 y medio una cosa así está bien pues eso 5 y medio 6 por ahí por ahí anda la cosa no le daría mucho más a esta Operación Fortune espero que Guy Ritchie que es un cineasta que hace muchas películas con la siguiente que es esta The Ministry of Ungentlemanly Warfare haga algo mejor ahí está Henry Cavill y Aiza González esperemos que haga algo mejor antes tuvimos también Despierta la Furia que me gustó más con Jason Statham en aquella película me gustó más y también estaba Josh Hartnett allí y Scott Eastwood yo creo que esa película me gustó más que esta Jason Statham me gustó más en aquella y aquí como que se ha juntado con Josh Hartnett y con Jason Statham para hacer una especie de Operación que le ha salido una cosa pues que sí pero que no o sea no más que no que sí pero no la voy a suspender así que quiero que me dejéis vuestros comentarios y un buen like si os gustó el vídeo próximamente un nuevo debate de noticias en el canal nos vemos gracias y un fuerte abrazo en este año 2023 2023 ¡Gracias!